Escucha, escucha a los provincianos, escucha, escucha, ataca, buque, charlaremos de cine y de jueguitos, también habrá cómics, manga y TV series, soltaremos poderes ultra fricasos, Recomendales el podcast a tus amiguitos, disfruta gratuitamente de lo que podemos dar, dale, dale, cómpate, mi bebé, dale play al repro, y goza, ta, 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 tu, ken. Llegamos al episodio 50 y no hay nada especial en el episodio 50, ¿por qué? Porque es un número más, no es un 24-7, no es que cumplimos un año como va a pasar dentro de un tiempito cercano, es un episodio más, entonces, para todos los que esperaban algo re grande, holgorio y locura total, espérense un par de semanitas, dos o tres, y lo trataremos. Les habla Saki, estoy en Córdoba y estoy con mi amigo Shingo en Neuquén, ¿cómo andás Shingo? Estoy más enojado que una trola a la que golpearon en el GTA y le robaron la plata, así estoy. Estoy muy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque resulta que hace un par de semanas, ¿cuántos fueron? Dos o tres semanas, salió el trailer del Mortal Kombat Kombat Pack 2 y veíamos que venía con un montón de personajes, en realidad con dos personajes que tenía muchas ganas de usar, que eran obviamente el Depredador y el Cyborg, Tribor, que eran las tres versiones del Cyborg del Mortal Kombat en uno solo. Yo dije, no, qué buena onda, qué ganas que tengo que jugar con esos personajes. Hace poco se anunció Mortal Kombat XL, que es básicamente, XL, viste, son re divertidos, que básicamente son la versión Goaty del juego, con todos los DLC y toda la bola que va a salir en físico y todo eso. Nunca me puse a ver el final del trailer. Mirá el trailer, re emocionado, listo, ya está. Y uno de los pibes dentro del foro Test Your Might pregunta, Che, al final del trailer, ninguno dice que el juego vaya a salir para PC. O sea, la versión extra large. Y le dicen, no, es que la versión extra large no sale en PC. Y todo el mundo, no, ¿cómo que no sale? ¿Quién le responde a eso? Un Community Manager de Test Your Might. ¿Cómo que no sale en PC? No, y el Kombat Pack tampoco. El Kombat Pack 2, que en todo caso era lo que más me entusiasmaba de comprar, tampoco va a salir. Oficialmente, Warner, ya lo publicó y demás, no va a sacar estos dos paquetes, por lo menos por ahora, para PC. Así que todos los que compramos se juegan en PC, lo apoyamos, sobre todo aquellos que nos gastamos en hacer un mes de Mortal Kombat, contentos con lo bueno que estaba el juego, por lo menos para nuestros estándares. Ahora, si queremos jugar con ese nuevo DLC, que encima te trae al xenomorfo de Alien, a comerla. Así que estoy muy enojado, planeaba hacer un video para mi canal, pero ¿sabés qué? Me iba a llevar trabajo. Y esta gente no se merece que yo gaste un solo gramo de transpiración de laburo en ellos. Así que aprovecho este momento que tengo en tac, tac, Duquen, para decirles que me chupen bien la P. ¿Cómo andás, Saki? Yo solamente quiero vaticinar, como vaticino siempre cosas, y la mayoría de las veces tengo razón. Tiene que pasar como un año, pero termino teniendo razón. Esto va a salir para PC de acá, no sé cuánto, pero va a salir para PC. Es solamente una exclusividad pelotuda momentánea. Ya vas a ver. Eso decís vos. Eso decís vos. Pero bueno, yo te creo. Yo te creo. Entre otras cosas que hice esta semana, estuve jugando, bueno, ya les conté, sigo jugando al Enslave, que lo estoy jugando muy a pedacitos, así que se me está haciendo largo, lo cual está bueno porque el juego es muy entretenido. Pero también me tomé dos horas para jugar That Dragon Cancer. Y lo que lloré, boludo. Yo, entre que soy un medio maricón y jugadores de juego... Spoilear a la gente que después tenés tu reseña para spoilear. Exactamente. Igual mi reseña, mucho no es spoilear. Es más, no hay mucho que spoilear. No, pero me refiero para no spoilearle tu reseña. Ah, para no spoilear mi reseña. Así que bueno, búsquenla, que está ahí en el canal. Y bueno, qué sé, yo estoy esperando porque dentro de dos semanas... No, las... Dentro de dos días ya sale... Tomb Raider... The Rise of the Tomb Raider para PC. Así que probablemente voy a tratar de terminar el Enslavement para jugar ese juego. Oh, nuestro amiguito Dark Soulero debe estar como loco porque también es fanatiquito de Larita. Por supuesto, tiene todas las figuras coleccionables. Esa que tiene gomas de en serio que las apretáis y se hunden, también la tiene. Tiene todo de Larita. Es la que dice, no me toques, dice cuando le apretan. Yo terminé tres juegos, terminé. Porque soy re jugador... Mentira, que estás al pedo, hijo de puta. Porque tengo dos semanitas y ya se me está acabando la primera. Pero terminé el Rock Legacy. Lo terminé. Le comento mi felicidad a los amigos que los están jugando más o menos a la par. Y me dicen, ah, pero la posta es terminarlo dos veces porque, viste cómo son. Vos le contás tu alegría y los forros no se alegran por vos. Ellos te quieren poner más impedimentos para que llegues a tu felicidad plena. Entonces, ese mismo día que le conté eso, lo terminé por segunda vez solamente para decirle, ya tengo el logro, sóplenme la cartuchera. Más o menos, ¿cuántas horas te llevó terminar por segunda vez? Porque me imagino que te sentaste y le diste matraca. No, es que es distinto por segunda vez. Ah, pues te seguís con todo el upgrade de antes. Claro. Ah, sí, sí, es distinto. Entonces, lo hice en dos minutos. Una tarde. Después me senté la tarde y lo pasé de nuevo. Es, cambia totalmente cuando tenés todo encima. No me costó tanto ni en pedo. Lo que sí, o sea, vos terminás el juego, no importa cómo termina, pero termina, digamos. Te pasan los créditos, terminan los créditos y ya el juego tiene otra pantalla de inicio. Te dice que es como una versión plus. Y, bueno, empezás de nuevo a jugar en el castillo y todos los enemigos que te vienen están upgradeados zarpadamente. Ya son re jodidos. Yo lo pasé corriendo, digamos. O sea, en vez de jugar bien, me puse a ir a las voces. Entonces esquivaba lo suficiente a los bichos como para llegar a los voces y comerme los voces jodidos, pero sin tener que haber sufrido a todos los personajes anteriores. Y lo volvió a pasar. Claro, pero tu mamaguita ya no la necesitas. No, sí, siempre necesitas porque faltan sacar un montón de partes de armaduras y un montón de skills que te ayudan un montón. Pero bueno, la vas sacando porque te da cada vez más plata. Lo que sí, una vez que lo pasás por segunda vez y empezás por tercera vez el castillo, ya es injugable en el sentido de que tenés que tener un level de espada, de armadura y de boludeces porque los enemigos te hacen concha. Y ya ahí ya no me dieron ganas de jugarlo por tercera vez. Y no, no, no. Basta, culiao, no hay forma. Calculá que yo me acerco, le pego y es como jugar por primera vez. ¿Te acordás cuando empezaste el rugby? Sí, sí, sí. Es jugar tranquilo, no ir pegándole y matándolos al toque. Es jugar pantallita por pantallita. No, no hay forma. Yo me acostumbré a otro ritmo ya. Y bueno, juegazo, recontra recomendable. Y después jugué el Show El Night, que lo tenía ultra pendiente desde hace muchísimo tiempo. Lo había probado, no sé, lo había jugado un par de niveles cuando salió, pero lo compré tarde. Y ese me lo pasé en una tarde, toda la tarde y jugué un rato a la noche y lo reventé. Me encantó, es hermoso, es todo lo que prometía. La música es fantástica, está llena de niveles Megaman. Tiene esas cosas de meterte homenaje sin decirte, sin dejar claro que es un homenaje. Pero si jugaste mucho los Megaman y jugabas plataformeros, los notás. Cómo vienen los enemigos volando cuando estás en la escalera, cosas así muy puntuales. Pero yo por la otra vez no lo jugué, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchando a los chicos de Rayos, ¿quién era? Jover o Tony, que lo había terminado, pero que... Bueno, alguno de los tres boludos. No me acuerdo de los tres. ¿Terminarlo lo puede haber terminado? No, no, sí, contaba que habían sacado un DLC que jugás con otro personaje. Que era gratuito el juego. Claro, eso te lo habilita cuando lo terminás. Ah, eso no lo tocaste todavía. Lo empecé y lo dejé porque es lo mismo. O sea, yo jugaste el juego, lo terminás, termina, podés seguir jugando, pero te sale un cartel que te dice si te creas un nuevo save. Porque tenés los save como en los juegos viejos, o sea, separados ahí en el menú. Podés jugar con este personaje que cambia esto y esto. Entré y es como jugar con otro personaje que hace otras cosas. O sea, tiene un doble salto que se carga, no pega con la pala sino que arroja como unos explosivos. Es otra cosa. Cambia mucho el juego. Pero no, no lo empecé de nuevo. Me reventé ese día, fue como sobredosis zarpada. Ya lo empecé, jugué un nivel y dije que ya lo voy a seguir en otro momento. Porque es como lo mismo, es jugar todo de nuevo lo mismo con otro personaje. Debe cambiar la historia, porque viste que tiene historia. No es la historia re complicada, larga, pero sí tiene diálogos y es lindo. Eso es lo que yo había visto. O sea, te cambia la jugabilidad porque te cambia el tipo de personaje y demás, cómo labura y eso. Y además es como que... Y te cambia todo lo que tenés que comprar. En vez de comprar armadura, comprarás otras magias y cosas porque es como un mago el tipo y es otra cosa. Bueno, pero eso está re bueno en un juego. Está re bueno. Ese juego es perfecto por donde lo mires. Es perfecto. Me faltan sacar millones de cosas, millones de logros. No compré todo lo que había para comprar en la tienda, no junté toda la plata, pero encontré una cantidad de cosas ocultas y boludeces y solo lo jugué una vez. Encontré bochas de cosas ocultas y me deben faltar por encontrar un montón más. Porque son bastante evidentes. O sea, yo jugaba el juego y pensaba, este juego está hecho para la gente como nosotros que tenemos esta edad y que de chico jugamos mucho plataformeros porque nos damos cuenta de dónde están las cosas. Pero yo pensaba, un chico hoy, más o menos joven, que se pone a jugar esto y que le gusta, le debe costar o no debe encontrar las cosas tan fáciles como las encontramos nosotros. Que son boludeces. Debe romper una pared y encontrar atrás de la pared, qué sé yo, un pollito de energía. Pero, no sé, se me hace que debe ser distinto para gente de la nueva generación. Sí, lo que pasa es que el tema de los plataformeros, sobre todo en el mercado indie, tiene como que está sectorizado el, ¿cómo se llama? El público. O sea, ¿para quién va? El tema es que, bueno, hay mucha gente que ha vuelto a jugar plataformeros. Toda la industria de los indies se ha levantado en gran medida con los plataformeros. No sé, ya lo han recomendado por todos lados, yo lo re-recomiendo. Re-Contra Full es divertidísimo, los diseños son hermosos, los diálogos están geniales, la historia es re-simple, pero en una parte se te ponen la piel de gallina hasta las pelotas. Es muy, muy, muy bueno. Y ayer terminé, empecé y terminé el Freedom Planet. Ah, es que ese. Pero otro que tenía re-dependiente. Sí, 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 es súper soniquero el juego. Y de hecho, se basaba, porque cuando salió como campaña de Kickstarter, estaba como hackeado por todos los Sonic fans, digamos, porque estaba pensado para que la gente que le gustó Sonic pusiera plata y viera que era un juego en el que corres, que tenés los looping para girar y todo ese tipo de cosas. Es tipo 16 bits, tiene los re-gráficos, tiene increíbles doblajes, porque está con... O sea, vos podés jugar el juego de corrido, como un Sonic, digamos, nivel tras nivel, o jugar el juego nivel historia, que entre nivel y nivel tenés historia. Entonces los personajes van, se ponen a charlar y arriba te salen tipo los RPG, los textos, los diálogos, ¿no? Esos textos, yo no sabía hasta que jugué el juego, son doblados. O sea, la gente está hablando, los personajes hablan. Son súper expresivas las voces y son perfectas para los personajes. Pero es increíble lo que han hecho para un juego india. Es muy, muy, muy bueno. Bueno, me sorprendió muchísimo y no me daban ganas de adelantar las historias, porque hasta hay mucho laburo. Así que me fumé toda la historia. La historia no es una locura total, pero funciona perfecto para el tipo de juego. Y los diseños de personajes están muy lindos. Son súper furry, así que si alguien tiene algún problema con eso, le va a costar. ¿Sabés qué? Ponés Freedom Planet en Google y agarrate porque es furry y pon por todos lados. Me imagino, sí. No lo hice. No hay necesidad. Es muy bueno. Yo no tengo ningún problema con el furry, pero pasa que hay gente que lo tira para atrás el tema porque piensan en cochinadas en vez de pensar en que son simplemente animalitos, boludo. Son personajes. Son animales antropomórficos. Es lo mismo que agarré, no sé, a Wulong de Dragon Ball y daba a furry. Otro bicho pelu, a furry. Entonces toda la primera parte de Dragon Ball hasta el rey del mundo era furry, boludo. Todos son furry. Pero un perro, boludo. Son animalitos, ya está, boludo. Saquen la parte pervertida que se crean ustedes o hacen lo fancy. Son animales y está todo bien. El juego es buenísimo. La música es buenísima. Los diseños de niveles son muy locos. Cuando digo locos, los colores son tridentes y quilomberos. Hay partes que vas corriendo y no hay nivel, digamos. O sea, te estás por caer y se va formando la plataforma a medida que vos vas corriendo. Ah, velocidad rápida, ¿no? Se va formando toda la plataforma mientras vos vas corriendo. Es muy lindo para un juego de ese nivel. Los voces están muy, muy buenos. Son todos distintos. Empiezan medio flojos porque vos decís, este voce es re común. Y se transforma en una nave gigante que tira bolas de fuego. Después tenés que pelear contra un dragón gigante que ocupa toda la pantalla. Vos sos nada al lado del dragón. Está muy bueno. Muy, muy recomendable. Y eso es todo. Bueno, esta semana que pasó también salieron todas las nuevas series. Salió Flash, salió Arrow, salió Supernatural. Yo todavía no oí ninguna. Ninguno de los episodios. Yo me vi Flash y me vi Supergirl. Ah, mirá. Yo tengo que ponerme al día con Supergirl. Lo que pasa es que mi señor lo quiero ver. Entonces le quiero hacer el aguante. Pero ¿sabés cuándo? No voy a tener tiempo de presentarnos a ver toda la serie. Si me parece que lo voy a traicionar. El capítulo de Flash sin contar nada. Muy Smallville. Me hizo cobrar mucho a Smallville. Medio que me ofusque. Ah, no, de mala manera. De mala manera. Vos sabés que yo amo Smallville, pero hay cosas que no. Y Supergirl, sin contar nada, por supuesto. Tiene esas cosas de que hay cosas que son hermosas y cosas que son malísimas. Y me desespero de sobremanera. Pero no tengo más nada para comentar. Bueno, a ver qué sé yo. Entre otras cosas ya hablamos creo que hace dos semanas que se suspendió, que TNT suspendió de hacer la serie Titans. Más que nada basados en que el guión no daba para hacer una. Y especulando un poco, más que nada, escuchando por ahí Fat Man on Batman. Dicen, siempre están diciendo, creo que yo lo había comentado, que estaría re bueno que la misma gente que está haciendo Arrow y Flash, agarrara e hiciera algo. Por ahí con, no sé si de los titanes, pero algo con Dick Grayson. Estaría muy bueno. Yo por ahí pensé, digo, estaría re bueno una serie que sea lo que intentó Ser Arrow en su momento, que era una serie de un vigilante, y bueno, se transformó en lo que es ahora, que es algo completamente, una amalgama muy rara. Pero una buena serie de vigilante con Nightwing, y que cada tanto, que no esté Batman, pero que cada tanto tenga que hablar con un retirado Bruce Wayne, y que te pongan un buen actor haciendo de Bruce Wayne nada más para un par de escenas. Pero que pase todo en, ¿cómo se llama la escena? No sé si sigue vigente este tipo de ley, pero me parece que no puede estar el mismo personaje al aire en distintas series. No estoy seguro, hoy, si es así. Hasta hace unos años no podés usar a Clark Kent, y en otras series que esté Clark Kent también de nuevo, así. No importa temporalmente, o si es otro actor, si es en otra época de su vida, así. Porque no pueden tener en Fox a Clark Kent, y tenerlo en Sony a Clark Kent, y en Warner, Clark Kent, no. Clark Kent está en Fox, en este caso Bruce Wayne está en Fox, en Gotham, y ya está. Bueno, yo ya sé que probablemente no lo hagan, digo que como una idea estaría buena. Sí, estaría, sí. Oh, guarda, puede ser que, o sea, porque qué es lo que uno cuando ve a Nightwing y demás, es como un, siempre es como un vigilante un poco más canchero, pero un poquito menos serio que lo que es Batman. Y es divertido. Por lo menos lo que, yo por lo menos veo más que nada representar los videojuegos, sobre todo las partes que podés jugar solamente con Nightwing. Nightwing es grosísimo a nivel personaje. Claro. Y Teen Titans, todos los cómics de Teen Titans de Pérez y Wolfman, es increíble, es súper digna toda esa etapa. Sería genial que esté bien adaptado, estaría buenísimo, pero es muy poco probable que pase eso. Vos dejame soñar a mí, yo quiero en el universo de Ori y Flash que aparezca Nightwing y que no hable de Batman, sino que hable de su mentor y que cada tanto su mentor le hable. Lista. Se va al espejo y le dice, mentón, háblame. Y el mentor le dice, oh, tú eres Nightwing, siempre confía en ti mismo. Oh, eres el mejor mentón del mundo. Vos sos como esas mamás que vas con el nene re contento y diciéndole, ay, mami, comprame esto. No, nene, eso no existe. Pero yo quiero... No existe eso. Toda dura la vieja, eso no existe. No, no le dicen, no tengo plata, es caro, le ofrece otra juguete. No, le dicen, no existe. Pero yo quiero un transformer a control remoto, que sea un avión y que se muele y que se transforme en el aire. No existe eso, nene. Y te matan, te matan y te regalan un transformer que es un auto que ahora vale mil millones de dólares pero no lo tenés más. ¿Te parece que hallamos los fernetudos? Sí, por favor. Comentarios nos dejan y nos comparten fernetudasos 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 La gente que compartió retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos puede agradecernos haciendo un click y compartiendo en sus redes es la siguiente. Maxi Aquino Mega Waki Max Joker C95 Martín Sin Alma Leonardo Ramírez Ignacio Duarte Guerrera Litor Aleña Pomelo Tex Tex Alan Nicolás Talizora 91 Gabriel Fer 94 David Ángel Ceballos Belu Moreno Hardcore Chukay Matías Cáceres Robert Nali Luka Nardone Gerald Juárez Matías Ramírez Sa Kiojan Romer Versus The World Mael Morjol Mael Morjol Gonzalo Damián Gatica N Axel Marcos Prevotel Martín Torres Mi niño Aníbal Lo canto Romero que cumplió añitos y ahora Gingo te va a decir algo re lindo re triste Feliz cumpleaño Aníbal Aníbal Fácil que Aníbal es el tipo que parece que hay que cantarla así medio borracho Aníbal No pobre Aníbal que se merece lo mejor hacer un fernet de foto del cumpleaños la verdad se nota que la paso bien en familia comiendo tortitas nos alegramos por vos no todos los días se cumplen tantos añitos te puedo asegurar sé que iba a decir a todos viendo un par de fotos Aníbal estar bueno a ese chico como dentro mirá lo que es esa banda que ha andado papá esa barbita que ha andado un capo el señor que huele bien un maestro Love Pigren sigue viva y nos compartió no nos comentó nada hace como no sé cuánto programa no nos comentó nada de que está de novia con el barbudito ese que le dicen pipi nos ha abandonado tremendamente te comento algo antes que pasemos ella le dice pipi al novio yo te juro que si es como el sobrenombre amoroso vos seguramente tenés uno que no permitís que tu señora lo diga en público yo también tengo uno que no permito que mi señora lo diga yo no tengo nada seguro estoy seguro que tu señora te dice alguna en forma pilotuda y vos lo aceptaste gracias a Dios no mirá mirá voy a hablar de tus palabras que te hago que te dice cuchi cuchi me dice una cosa no te voy a decir que dice chupame la pija pelotudo por eso que yo admiro las bolas de pipi por dejar que su novia ese sobrenombre no es pipi es pipi pipi bueno pipi es peor todavía peor y yo no estaba diciendo nada malo el señor estaba hablando mal de ella no 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 por eso estoy diciendo que yo lo que quiero admirarme es de las bolas que tienen para dejar que su novia le ponga ese sobrenombre y se lo ponga por todos lados viste no 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 es que vos no entendés como funciona esto esto no es dejar porque vos decís yo la dejo sino que es vos estás diciendo yo acepto porque si no me cagan a piñas como es tu vida normal me explico o no prosigamos al siguiente permítico me remito al capítulo 75 mi señora me caga a palo Damien Sheffer Frank Marchesi Nahuel Rocuro Darío WTX que según me contaron tuvo un altercado y cagó a bifes a unos choros y Nahuel Viola esas son todas las personas que compartieron comentaron porque la tienen re clara y saben que somos el mejor podcast sobre el planeta por supuesto boludeces no yo no quiero porque después después te dicen humilde a vos y vos estás el mejor podcast del planeta somos no no por ejemplo yo nunca quiero que digas vos ni yo ni que suene de este lado que somos los mejores en nada a mi me molesta escuchar eso y no quiero que suene de este lado estos formatos son auspiciados por dibujos de los relatos contados en el programa anterior que hizo Martín Quinteros en un pizarrón y los subió al Facebook del programa vos los viste los dibujos si los vito no comenté ninguno porque tenía que decir que me mató cuando hice el dibujo de la bruja limpiando debajo de la mesa y poniendo las sillas que ese lo había compartido en realidad en el post del programa anterior porque ese día creo que me tocó subirlo a mí el programa y lo subí como a las 9 y media y la gente ya estaba comentando ese post porque no se dio cuenta que no era el post del programa pero como ya habíamos subido todo pero no lo habíamos oficializado ya estaba poniendo ahí las imágenes después el resto son todas re creepy había una genial la del camión es buenísima no sabes como la chupo o algo así no mejor que si era muy buena la que tiene el bebé en brazos es buenísima gracias Martín Quintero los que quieran verlo lo podrán ver en el video de Youtube y si no lo verán en Facebook exacto en Facebook del programa nos han mandado muchos mails y en realidad no es que nos mandaron muchos mails por este programa sino que nos vienen mandando mails desde hace un tiempo y como somos medio colgados con el tema de los mails porque antes nadie nos mandaba mails los hemos visto tarde pero callate callate que me dice mega che ahí les mandé algo al mail porque yo lo tengo en Hangout porque como lo durábamos mucho tiempo junto al mismo grado me dice les mandé algo en el mail del coso ah buenísimo abro el ópera para porque yo todo lo que es Taktaktuk lo manejo desde ese navegador para no cambiar la cuenta que no se me enquilombe y no termine subiendo mis videos pornográficos sin creer a Youtube de Taktaktuk digo bueno ahora lo veo abro así y no sé qué pasó viste como pasa algo otra cosa otra cosa que viene la señora entonces cierré el ópera y me olvidé así que no tengo ni una más puta idea de qué fue lo que mandó mega se escuchó que te dije de tener amigos pelotudo y se acabó toda la fiesta se acabó el podcast se acabó todo Mariano Ferreira nos mandó un audio de un juego en el que está trabajando que se llama si va sitiada y si entendí bien es un beat em up y el tema está bastante bueno vos deberías escucharlo yo le dije que vos ya lo vas a escuchar que te cuelgas con el mail igual que me cuelgo yo pero vos más así que te eché la culpa pero bueno gracias Mariano Ferreira gracias por el audio como te dije por mail y te respondí cuando tengas algo que se pueda mostrar del juego cuando la gente lo termine o haya una demo o algo pasanos que nos reinteresa si sobre todo porque hoy a las 17 horas pueden verme jugando jueguitos en vivo aquellos que estén al pedo que es medio raro pero bueno hay gente que está al pedo a las 5 de la tarde los martes vos el martes a las 5 de la tarde vas a estar transmitiendo exactamente todos los martes excepto uno que voy a estar en la ciudad de Buenos Aires así que no creo que pueda transmitir porque voy a estar viajando en avión de vuelta para Neuquén ya para esa fecha pero bueno ampliaremos donde me van a poder ver y donde les firmaré autógrafo para que puedas que no has sido humilde no sos humilde Megan Max nos mandó un cuento que hizo para un concurso un cuento que aún no leí pero que descargué hace instantes y que pienso leer de noche corresponde porque tiene índole creepy o perturbadora o de terror o de suspenso y Gingos no lo bajó yo me di cuenta que no lo bajó así que te acuso lo acabo de decir se colgó lo fajan pero si dije que me colgué por favor admito mis errores yo soy como el buen candidato vos sos Macri yo soy Scioli vamos a pasar vamos a pasar a leer una cantidad importantísima de mensajes que han dejado sobre el programa anterior porque ha pegado fuerte no sé por qué la gente es tan cagona no lo entiendo o sea entiendo que la gente se pueda asustar no entiendo que sea tan cagona porque hay gente que se caga por cualquier cosa vos sos uno y hay muchos más lo admití lo admití que me rompe la ola lo admití yo pensé que estaba jodiendo al principio no bueno Zkevin guión bajo 19 dice viste cuando escuchás Taktak Duken a las 3.30 am y te cagás todo y no dormís hasta las 8 bueno me pasó 24-7 más allá de que yo estaba rompiendo la atmósfera que reemplacé la música de fondo a lo último y por ahí en algunos momentos como usé un soundtrack de terror que no iba que no iba claro algunos temas que eran medios tecno me los comí entonces estaba así con música tenebrosa y de golpe Zaki está contando a Peter Roy y se escucha de fondo y aún así y aún conmigo diciendo chistes malísimos como el abuelo del mono Mario la gente se sigue asustando entonces yo le dije el ogro y el burrito dice viejo como me defraudaron tanto quejarse del muchacho Dross me vienen con un bloque más fantasma que la verdadera identidad de Antonio Félix Ganem dice es en todo el cobertario este pide me cae también también me cae no importa que nos peguen nosotros me peguen los otros están todo bien Gabriel Zubia dice menos mal que no escuché el programa anoche porque no iba a poder dormir igual lo escuché mientras jugaba una de las cárceles del Diablo 2 y me hizo poner bastante tenso los relatos punto para Saki de acá directo a escuchar nuevamente el programa once los chois nacionales pulgar para arriba quiero creer Gabriel Zubia que lo va a escuchar por segunda vez porque si no escuchaste los chois nacionales lo que te espera lo que te espera Belén Moreno dice los estoy escuchando mientras trabajo y me estoy aguantando las ganas de llorar del miedo y pone hashtag se fue toda la chotus llorar del miedo pero para un poco me encanta porque esto siempre están así como pone cosas así pero nunca te va a poner una mala palabra siempre te lo transgiversa lo dice como un nene chico si las cosas es muy tierno antídoto gráfico con este mensaje me di cuenta que nunca voy a ser amigo de este chavo dice una vez me encontré un amigo que no veía hacía un buen tiempo colgamos hablando y para seguir colgando fuimos a la casa de sus viejos la casa tiene un patio largo en la entrada serán unos 30 metros hasta la casa una casa grande tenía el pibe a la cual entramos por la cocina que tenía una puerta de vidrio de esas que son como toda la pared no sé si me explico cuáles son la cosa es que esas calculo yo que se corren hacia los costados claro que es todo un vidrio grande con un marco que es la puerta claro que se corre para el costado y la volvés a cerrar para el otro costado esas que son toda la pared la cosa es que mientras caminábamos hacia la cocina veo que en el otro extremo de la parte que no se abre una nena abre la cortina mira para afuera nos mira como buscando algo y viendo quien viene como mi amigo tiene hermanos primos y demás familia numerosa no me extraño suele haber chicos en casas de su familia pero de inmediato mi amigo me interrumpe y dice viste lo mismo que yo si una nena no es la hija de tu no 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 me interrumpe no hay nadie en la casa que voy a aclarar que como no nos veíamos hace rato no estábamos sugestionados de nada nos estábamos sugestionando de nada y de ninguna manera y además la vimos los dos de frente y no de reojo entramos nos fijamos que no hubiera nadie realmente obviamente antes de irme sabiendo que mi amigo se tenía que quedar en esa casa toda la noche solo le llené la cabeza para que tenga más miedo de forro nomás ese es todo el mensaje yo a esa gente culeada de amiga yo no la tengo ¿por qué? porque me he enfermado porque vos podés joder para asustarlo pero después antes de irte no lo dejas forramente asustado te tratás de distraerlo porque si sos amigo no sos tan forro me explico vos podés joder podés hinchar las bolas pero por ejemplo a un amigo lo podés poner en pedo podés hinchar las bolas pero no lo vas a dejar vomitado tirado en la salida del bar y que lo pise un tren te lo llevas hasta la casa ¿no? ¿me explico más o menos el ejemplo? sí, no hay una parte que no he entendido de tu ejemplo ¿cómo en la entrada de un bar te puede pisar un tren? no me cuadra esa parte pero por el resto sí y si la entrada del bar está donde están los reales del tren no veo cuál es el problema Dave Bomber dice me emocioné con la historia de la bruja mi viejo siempre me contaba historias con ese tipo de brujas con parte de pájaro pero nunca las mencionan en ningún lado esas también pueden transformarse en una especie de pájaro parecido a un cuervo pero con manos humanas en vez de patas sí con 5 days un abrazo muchachos sí cuando yo era chico mi abuela yo no lo comenté en ese momento como estabas con los relatos la verdad que no comenté pero mi abuela solía contarme muchos temas de bruja me contaba mucho mi abuela era muy por eso tenés miedo tu abuela te traumó de pendejo mi abuela me contaba muchas historias ahora cada tanto me tengo que poner a recordar para acordármelas pero me contaba muchas historias de bruja me contó muchísimas brujas que ella conocía pero bueno nos aguardaremos para la próxima vez porque nos vamos a quemar el buen material de una por supuesto Will Quiroga nos dice yo viví un tiempo en Santiago y puedo dar fe que ahí pasa de todo si los supernaturas viviesen ahí se hacen tres temporadas mínimo ese es todo el comentario y Santiago yo lo único que me acuerdo de Santiago es calor asquerosísimamente peor que estoy sufriendo ahora mismo que hace como treinta y siete grados y no estoy exagerando Santiago el estero era morir bajar morir vivir morir vivir muerto hasta que podías volver a tu casa ese era todo acá no vuelvo nunca más en mi vida y nunca volví y no voy a volver bueno viste que el otro día no dije se me cortó la luz les comenté bueno se cortó la luz porque se sobrecalentaron los equipos de acá de la zona porque te juro que yo salí en la moto me fui justamente a la heladería me fui en moto porque tenía mucha paja caminada así me fui en la moto y el calor cuando me pegaba en el cuerpo porque por lo general voy a la moto y te refresca el aire porque lo que te da calor es el rayo del sol no no esto era el aire el mismo aire estaba tan caliente como cuando abrís el horno para sacar la pizza a ese nivel no 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 está insoportable Jorge Peiret dice me cagué todo escuchándolos ahora duermo con la luz prendida ese es todo el comentario Lucas Mendieta del Mato dice chicos la puta que los parió no puedo estar trabajando a la noche y escuchando estos programas ya me pasó con los chovis nacionales les cuento una que me pasó cuando tenía 4 o 5 años mi familia se mudó a una quinta que les habían dejado de habitar que habían dejado de habitar porque el hijo de la familia murió ya vamos muy mal cuestión que murió cuestión que murió en la pieza que iba a ser mía yo me acuerdo pero según me contaron esa habitación yo no me acuerdo pero según me contaron esa habitación estaba pintada toda oscura y con el paso del tiempo el look de la quinta parecía deshabitada esto siempre fue motivo para subir las escaleras corriendo la noche y no querer ir al baño que estaba abajo un día mientras almorzaba juro que vi pasar una sombra por la ventana cosa que me causó cosa que me asustó pero como teníamos perros dije bueno será alguno corriendo esa misma tarde me quedo solo estaba viciando como un campeón mientras se ponía el sol y de repente la luz de la casa empieza a titilar hasta que se corta y escucho un ruido raro como todo pibe salgo corriendo afuera de mi casa era chico y no sabía cómo poner la electricidad pero lo más raro es que cuando salgo la luz vuelve será baja tensión ya fue dije mientras daba un paso adentro de la casa y al instante todas las luces vuelven a titilar cándome hasta las patas y haciéndome esperar afuera hasta que mi vieja vuelva cuestión que ese día por lo menos la luz no jodió más y fue rarísimo lo que pasó además mis primos y hermanos siempre que se quedaban a dormir todos en la pieza donde murió el pibe se escuchaban ruidos y algunas que otras cosas y algunos hasta soñaban cosas súper creepy en fin saludos y hasta la semana que viene el típico caso de las luces de los espíritus ¿qué decís vos? no, no a mí yo te digo que si mi vieja y yo nos movamos cuando éramos chicos nos movábamos a una casa y me decían mirá en la habitación donde vas a dormir se murió un nene ¿sabés cómo le digo? ¿sabés qué? hacete de la habitación un gimnasio y yo duermo en el comedor claro eso fue lo primero que pensé cuando leí el comentario hace unos días ¿por qué le dicen al pibe que si murió alguien ahí ¿cómo le podés decir? no le tenés que decir nada eso como está escrito capaz que él se enteró después que que era así pero bueno espero espero sí, no yo no podría dormir no hay forma no hay forma de chicos no hay forma de grandes no sé tampoco no también me dicen acaso murió alguien no bien pero la casa es gratis sí pero el tipo ya se murió sí pero la casa es gratis entonces sí culiado es gratis no me eche la bola Sebastián Araya Vargas dice Colorado culiado ayer me escuché el programa en la noche y tuve pesadillas carita triste ese es lo que comentario bueno Sebastián pero vos elegís cuando escuché el programa lo hubiera escuchado de día si sabía que era medio conca no sé qué querés que te diga ni siquiera tenía un título que uno dijera ah engañan el título decía historias sobrenaturales argentinas punto claro no decía la vida cronológicamente contada de panámbulo si vos sabés que te vas a cagar hasta las patas si te los pones a escuchar a la noche o a la madrugada es porque sos un masoquista no te quejes Matiax84 dice menos mal que estoy escuchando esto de día la puta madre un saludo matote Aruzama dice como caga shingo los momentos jaja que chabón mi viejo me cuenta una historia del lovisón en Córdoba algo que pasó allá por los 50 en los campos no sabemos si será posta pero bastante heavy era el bicho mataba animales pero no se los comía y solo atacaba los animales de una familia de un total de tres que había por allá o sea estaba ensañado con una familia ese es todo el comentario que dejo o sea el lovisón se había ensañado con una familia no se comía a los chavos lo que demostraba que no lo hacía por hambre sino que los caga matando durísimo si todo para joderle la vida a los otros y eso también puede ser un trabajo de magia negra ese es un trabajo que le han hecho vamos a tener que llamar al cura boludo ese que aparece en la tele que se hace el que sabe todo el demonólogo lo viste alguna vez es increíble ese chavo no 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 es un cura que es parecido de aspecto físico a Rosín digamos un poco más flaco sigue siendo gordo pero está un poco más flaco igual le preguntabas ¿y usted cree que esto podría ser un trabajo de brujería? indudablemente eso es un trabajo de brujería hay tres tipos de trabajo de brujería la blaja blanca la blaja blanca bla 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 así todo te tira todo magia blanca magia verde magia roja magia amarilla te empieza a hablar y vuelve así yo te hice una pregunta no me hace falta que me tire todo el libro de la boludez pero es es una cosa que lo ve no lo puedo cambiar porque es divertido Tomás Jeremías Gaitán dice muy bueno su último programa en lo personal me gustó el del duende y el perro les comparto una historia mía que deja pensando en la actualidad tengo 16 y hace 6 años perdí a mi vieja por temas de salud luego de 2 meses de dolor también se nos va mi abuela la madre y al mes mi tío que era el hermano pasando los años cosas aterradoras pasan en mi casa la casa cada noche se escucha el mouse golpeando levemente el escritorio como si alguien estuviera usándolo cosa que no es posible ya que mi pieza da justo a la pc también me acuerdo una vuelta que con mis hermanos habíamos traído una cámara para voludear y cuando la prendemos la luz del dormitorio de mis viejos se abre la puerta del dormitorio de mis viejos se abre porque dice la luz y la puerta porque dice así voy de nuevo y cuando la prendemos o sea para que me perdí porque cuando copio y pego no sé si es que ellos no ponen punto no ponen mayúscula en los puntos y seguido o cuando copio y pego el txt se anulan las mayúsculas también me acuerdo una vuelta que con mis hermanos habíamos traído una cámara para voludear y cuando la prendemos la luz donde estábamos empieza a titilar como si se quisiera cortar la luz y la puerta del dormitorio de mis viejos se abre eso nos dio mucho que pensar también una vez que estábamos entrando a mi pieza al patio donde está el lavarropa veo sentado una especie de calavera negra con ojos rojos mirándome enojado y eso fue de reojo y en la casa de atrás que es solo una pieza o sea escuchan cosas caerse y cosas así ahí vivía mi abuela y mi tío que era especial una vez mi hermano se quedó a dormir ahí y al otro día amaneció con 42 de fiebre también de chismoso escuché una conversación entre mi viejo y su hermana y mi abuela diciendo que mi tía había visto al diablo en mi casa no me atrevía a preguntar nada sabiendo que me iban a acabar a pedo por escuchar los cachorros de mi perra los había llevado a la pieza de mi viejo a ver la tele y me sorprendí al escucharlos ladrar hacia de nada y asustarse ya que solo tenían un mes como mucho el perro que tengo ladra en el medio del patio a las 4 am y una de las cosas que más me preocupó me preocupó fue que mi vieja dijo que nos debíamos mudar de la casa urgente antes de irse gracias por haberse tomado la molestia sigan con el programa y espero que la parte 2 de las historias paranormales 24 a 7 vieja durísimo todo esto esto lo mandó por privado Tomás te había dicho que era durísimo muy jodido es una historia muy jodida son demasiadas cosas juntos todo pasa yo lo entendí no dice que se mudó o sea no se mudó no no chavos mudate no 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 mudate que es un tema es un tema económico como te podemos ayudar chavos hacemos un día me a mi me ponen mal estas cosas la gente los otros boludos que no pueden escuchar el programa de noche y gente que le pasa las cosas en serio boludo dejame de joder ay tengo miedo lo escuchó a las 3 de la tarde y el otro le pasa una cosa y sigue viviendo en la misma casa aprendan lo que tenés miedo culiados no 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 chavos si te podemos ayudar en algo mandanos otro mensaje comentario el comentario de la semana es un mail del último día de diciembre del año pasado que vimos tarde pero aún así queremos rescatar porque fue muy lindo y es para Asayoru dice bueno Saki o Shingo o los dos mejor si lo leen los dos yo ya te digo Asayoru que Shingo no lo leyó porque es una mala persona soy Asayoru quiero dejarles un saludo y agradecimiento por la compañía de cada semana con el programa durante este año son el primer podcast que conocí allá por abril creo y bastante de rebote paso a contarles un día boludeando en reddit argentina cosa que hago muy rara vez veo un post de argentina podcastera ya había escuchado el término podcast y tenía algo de idea de lo que era entonces pensé pensé en escuchar alguno para apaciguar un poco los días de soledad procedí a ver el loguito de cada programa y su descripción y así le presté atención a esa patada y al nombre particular que enseguida me trajo a la mente mi infancia jugando Street Fighter creo que ya llevan unos 9 o 10 programas que ya llevaban unos 9 o 10 programas pero me los escuché todos en un fin de semana yo apenas y conozco un poco sobre videojuegos solo tuve Family Game y poco más sobre manga y anime pero no tengo ni un décimo del conocimiento sobre pero no tengo ni un décimo del conocimiento sobre cómics series o películas de lo que tienen ustedes y aún así disfruto mucho de cada programa porque me hacen conocer cosas muy lindas y se nota cuando alguien habla porque sabe y ama esas cosas y hasta los programas que se van un poco de temas frikis son muy interesantes y disfrutables también gracias por la compañía y por el programa que hacen sin pedir nada a cambio y todas las demás cosas que hacen en sus respectivos canales blogs etc son un gran ejemplo del esfuerzo y pasión del que yo debería aprender ya voy terminando el mail mitad para acá ya voy terminando el mail mitad para que no sea tan largo y mitad porque me olvido de lo que quiero decir mientras lo voy escribiendo ojalá que el año que viene o sea este año les digo yo porque esto lo leí tarde sea mejor todavía feliz año nuevo nos pone bueno feliz año nuevo para él también un poco tarde estamos a 26 pero bueno no importa un campeón pasajoro un mail hermoso nos dejó me ponen re contento estos mails que son todos halagos sentidos o sea halagos de verdad no chupá de media halagos lindos de que le crees lo que te está diciendo me alegro mucho que te sirva el programa para distraerte para aprender cosas que no sabías y para sobre todo para ver cosas nuevas está re bueno ojalá me quedaran más programas a mí por escuchar porque tengo yo escucho otros programas y me entero de cosas nuevas y está buenísimo y se los comento pero me gustaría tener muchos y es que hay mucho y es más a veces la gente no sabe pero muchas veces también nosotros aprendemos esto a veces que uno piensa bueno voy a hablar de esto que sabés un toque pero para hablar tenés que saber más entonces te pones uno o dos días antes investigás y terminás sabiendo más y después compartiendo eso de nuevo que aprendiste con el resto de la gente lo cual está muy bueno totalmente y deberíamos pasar a las noticias porque eso han sido todos los fornetugos me parece una buenísima idea bueno no sé si todos se acordarán pero hace unos cuantos años en los 90 mejor dicho hace ya más de 15 años había un show en Nickelodeon que se llamaba leyendas del templo escondido y lo que probablemente más te acuerdas es que era primero un programa de esos en los cuales tenían que superar pruebas como las de Supermatch las que habían en edad en Telefe la llevó el número 4 de la cola exactamente que duroso que era Supermatch esto era versión para chicos y toda una ambientación tipo templo mayero que también solamente todo el mundo se acuerda es el sabio de la cabeza gigante que hablaba y le daba las instrucciones de lo que tenían que hacer a los participantes para los que se ubiquen un poco más más o sea está perfecto lo que dijo el Gingo digo todos tenían todos los participantes se dividían en equipo rojo y equipo azul y todos tenían un casco amarillo y estaba la cabeza esa que dice el Gingo que se le prendían los ojos rojos y hablaba más el conductor que usaba unos pantalones cortos con zapatos la persona ingles inadaptada listo bueno ahora para salir bien la noticia si no no nos enreamos para quien no esté al tanto relleno del tiempo y conmigo bla 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 era lo que ya explicamos ahora básicamente consistía en equipo de dos chicos las barracudas azules nuestras favoritas que iban convirtiendo en distintas pruebas y eliminándose entre sí hasta que solo un equipo llegaba al desafío final la corrida a través del tiempo si llegaban a hacer todo el recorrido en menos del tiempo establecido el equipo de chicos resultaba ganador de un gran premio durante años que estuvo al aire el único problema con el show además de que los participantes podían ser solo de Estados Unidos y nosotros nos moríamos por recorrer ese méndigo templo era que si prestabas atención casi nadie ganaba ahora ¿por qué era esto? la verdad es más dolorosa que aquella vez que te dejó tu primer novio a mí nunca me dejó ningún novio a vos aquí creo que tampoco lo está redactando una chica leyenda del templo escondido estaba arreglado así develó en una entrevista el conductor del programa Kirk Fogg los productores estaban habilitados para entregar solo 8 premios por año había un presupuesto que teníamos que respetar eso es todo comentó arruinando la infancia de toda una generación en la nota con Great Big Story el conductor especifica la cifra ya que solo 30 chicos ganaron los 120 episodios que duró la serie mirá a todos los chicos que hiciste llorar Nickelodeon dice la nota bueno así que todos los que veíamos ese programa algunos más que otros yo creo que lo enganché cuando yo era bastante grande y veía lo que eran repeticiones porque Nickelodeon creo que yo lo llegó por lo menos mi sistema de cable en el 2001 o sea tardísimo yo nunca fui de ver el programa miraba por ahí veía la publicidad veía mucho la publicidad tampoco era muy fanático de Nickelodeon no me parece que Nickelodeon que ibas a ver en su momento roco nada más la vida poder de roco Doug Doug era original de Nickelodeon después pasó a todos los otros canales había algunos programas decentes Nickelodeon más de grande Nickelodeon se puso mejor para mí pero nunca fue un canal para competir con los canales líderes pero bueno esto está bastante choto porque eso quiere decir que era una estafa imaginate que esto era un programa semanal eran temporadas de bocha de episodios y nada más podían entregar ocho premios era malísimo esta noticia está en inglés y no me puse a leerla pero era más que nada para sacarte una noticia una noticia sacarte una sonrisa a vos aquí Prison Break confirmado para su vuelta como una serie de eventos o sea como lo que está haciendo en este momento X-Files una serie de pocos episodios y va a estar protagonizada por Wartington Miller y Dominic Purcell la tengo en inglés la noticia por eso no me puse a traducirla mucho o sea ¿qué hablamos de traer noticias en inglés en la postproducción del programa? contale a la gente bueno yo sé pero pasa que en realidad la copié y resulta que dije después la voy a buscar en castellano pero no me colgué me colgué y no la busqué así que ahora te la estoy leyendo a ver si la puedo encontrar no está en inglés nada más la noticia maldita sea bueno yo no le es muy difícil no spoilearle y opinar sobre esto pero es un what the fuck así no sé como explicarlo sin spoilearle el final de Prison Break así que claro acá lo que hice es que Fox ha ha soltado un como se llama un comunicado de prensa confirmando que están trabajando en un justamente en esto una serie como lo que está haciendo X-Files una miniserie seis episodios una serie de evento con los dos protagonistas encabezando la la serie no sé bien ¿sabés por qué yo creo que lo están haciendo? creo que se están agarrando un poquito del éxito que está teniendo Flash porque digamos que Flash es un o sea más allá de que Prison Break terminó pero Flash dentro de todo volvió a poner a sobre todo a Worthington Miller porque si bien Dominic Purcell aparece no está tanto pero Worthington Miller con Captain Cold es quieras o no es uno de los mejores personajes de la serie aparte porque están trabajando re bien no son nada o sea como decirlo sin que suene forro son geniales los personajes laburan bien porque tienen una química entre ellos pero son diálogos simples son cosas que podrían hacer otros actores a pesar de que nosotros nos encanten son totalmente reemplazables si ya sé pero yo creo que eso medianamente le ha revido un poco la carrera y creo que Fox lo que quiere hacer es aprovecharse justamente de eso o sea va a haber un montón de gente que lo está viendo no solamente siendo porque ahora ponele ahora él está con un papel secundario como Villano pero ahora va a ser uno de los protagonistas dentro de lo que es Legends of Tomorrow y que yo todavía no lo vi no sé cuando si ya salió o no si ya está ya está así que para mí viene en medio por ese lado aparte ahí va ahí sí Dominic Porcel va a estar va a estar porque en Flash aparecen un par de episodios y listo mira estoy tratando de no hablar sobre el final de toda la serie de Prison Break yo lo que creo que van a ser van a ser los capítulos estos que me decís vos que van a ser tipo una miniserie o cosas aisladas van a ser en el pasado o ubicadas en el medio de la serie o en el pasado porque no hay forma que lo hagan en el presente o sea después de la serie es imposible por el nivel de realismo que tiene la serie lo que sí eso no se contradice con la presencia de ellos en las otras series ¿cómo que no se contradicen? no 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 tiene por qué ser un impedimento para que actúen en Legend of Tomorrow no 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 estoy diciendo que sea un impedimento lo que estoy diciendo es que Fox aprovecha el hecho de que ah el empuje exactamente a eso voy yo creo que creo que debe ser más de ellos porque o sea ¿cómo se llama el actor el Capitán Cole? Ward Inter Miller bueno Miller dice Miller viene diciendo hace rato que tiene ganas de volver a hacer prision break cosa que es imposible por tema argumental ¿no? para continuar la serie hace ratísimo hace tipo dos años que viene jodiendo nadie le da bola ahora que entró a hacer lo de Flash y toda la boludez capaz que él pudo poner la propuesta y le dieron bola porque ya tiene algo más de presencia actual pero igual tampoco Flash es de Fox no pero es algo que está teniendo éxito y que a ellos les sirve como empuje a través de los actores o sea a eso es a lo que voy pero bueno era una noticia como para comentar yo creí que te iba a poner más contento no te puso contento porque sos un cordobés forro y lo digo acá pero si me pone contento pero sos realista sos demasiado realista si bueno es una serie que la arruinó el quilombo de la huelga de guionistas y todo eso la hizo mierda era una serie excelente la volvió a ver hace nada y me dolió volver a ver que se transformó en una mierda excelentísimo es lo que le pasó a héroes es lo que casi le pasa a Supernatural es lo que le pasó a los héroes se puso chota antes de la huelga de guionistas pero bueno se puso chota si fue al mismo tiempo si fue los primeros tres episodios de la segunda temporada que terminó ahí nada más por el tema de la huelga de guionistas estaban buenos y después de eso no lo pudieron pegar en el capítulo tres de la segunda temporada si fue fumable pero bueno cosa de gusto bueno se nota que te dolió mucho para que te acuerdes que es el capítulo tres de la segunda temporada si porque esos dos hermanos venezolanos deformes que arruinaron la serie boludo ay que poronga vos sabés que yo me fumo la serie entera a pesar de que sea media garcha yo le doy la oportunidad hasta el final pero eso pesado me acuerdo que no se podía bajar del auto la mina y gritaba suéltame suéltame morí te maté la fumable bueno otra noticia más ya pueden ver y seguramente están viendo alguna imagen acá a través de youtube en el video de Taktaktuken las primeras imágenes del juego de Platinum Game de las Tortugas Ninja conocido como Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan ya se había colado el arte de etapa y ahora se pueden ver las primeras imágenes que al igual que el bastante exitoso Transformer Devastation es un juego hecho en Cell Shade con un diseño si bien es un diseño original para las Tortugas me hace recordar un poquito a las de Nickelodeon por como tienen las manos atadas y los brazos pero es todo un diseño original es más estilizado muy lindo pero está basado en la serie de Nickelodeon el diseño si no se la historia ah no la historia no se pero los diseños si porque todo lo que se ve es todos los cortes de como se dice arte si 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 la base hubieran basado todo el arte conceptual en el arte conceptual de la serie del 2012 claro pero lleva otro estilo de dibujo digamos así porque los personajes son más estilizados son más y si los tienen que hacer si para que lo puedan mover libremente lo que si algo que discutíamos con vos que yo te decía que tienen pupilas y me molesta hay momentos que parece que no tienen pupilas y a lo mejor eso es fiel a la serie en la serie tienen pupilas cuando están charlando están tranquilos pero cuando se ponen en modalidad ninja por decirlo de algún modo por ahí no las tienen y puede ser porque la mayoría de las imágenes donde están peleando tienen las pupilas blancas y hay una imagen donde están todos tranquilos así en pose de somos las tortugas ninja hijo de mil puta ahí tienen todos los ojos pero hay una que le está pegando no me acuerdo si era la de Leonardo que le está pegando a un chabón y tiene pupilas pero son screenshots así en movimiento andás a ver también otra cosa que estoy notando en uno de los diseños es que tienen un poquito de nariz a la onda de la nueva película pero no así remarcada como en la película horrible pero ahí es una imagen en particular donde están los cuatro así que te digo un pose que ahí sí se le ven unas pupilas pero no jode no es como la versión de la película que molesta bastante como tienen diseñada la cara no a mí me gusta mucho más si lo está haciendo Platinum si llega a ser un juego que se puede jugar es ciega claro es un juego es ciega sí es es genial es genial vamos a esperar que salga para todas las consolas como pasó con Devastation y que tenga online y que la pasemos bomba jugando a las Tortues papá totalmente bueno esta es la última noticia crees vos tenías una más si no llega a tener online no llega a tener online no lo juego así de una mentira pero no lo voy a pagar no tiene online no lo pago así lo mismo pienso exactamente lo mismo es la razón por la cual Devastation no lo pagué y lo juego igual bueno esta es una noticia que es bastante mala onda pero me pegó un poco de cerca porque hace poco yo si bien no estuve involucrado en el 100% pasó hace como dos semanas iba a haber un evento donde nosotros nos íbamos a poner con los videojuegos hay mucho debate sobre eso mucho quilombo creo que yo te comenté algo nosotros explicale que no soy yo a la gente nosotros me refiero perdón si yo hablo como si vos estuvieras aparte de Saki yo tengo una vida gente les comento tengo una vida mentira yo le pago todos los viagos todo el perro de mierda ese come gracias a que yo me parte el lomo laburando anda a cagar boludo pobre si quiere comer de la plata que vos me das de que se murió inanición a principiar por lo menos aceptaste que te doy plata el tema es así hace un tiempo acá iba a haber un evento donde la gamer central que es el grupo con el cual yo voy a eventos y pongo videojuegos nos habían contratado es más nos pagaron el 50% todo como tenía que hacer un día antes del evento o sea nosotros veciera que si va a ser o sea si alguien te paga por un servicio que lo estábamos cobrando su guita nos paga el 50% dijimos el evento va a salir y al final no salió viste y hay todo un quilombo y demás y si bien yo no me pongo a ver todo el chusmerío veo las cosas me parecen en la en el digamos en el muro de Facebook en dentro del quilombo ese tirón esta noticia me pareció bastante bastante bien mencionarlo porque también es un caso pero es peor de lo que pasó con este evento y ahora te paso a comentar estafa a chicos de Jujuy prometieron youtubers y cobraron y se fueron los organizadores habrían desaparecido y porque se me recarga solo la página la puta que lo vreo los organizadores habrían desaparecido sin pagarles a las estrellas de youtube ni a la seguridad se suspendió el evento bueno entre los padres seguidores bla 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 no 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 primero entendí una cosa y después entendí otra ¿cómo fue? ¿quién no le pagó a quién? los organizadores del evento organizaron el evento vendieron las entradas y se escaparon sin pagar la seguridad del evento ni a la gente que habían llamado y obviamente algunos de los youtubers famosos que iban a ir que nunca aparecieron o sea que iban a ir si no le pagaron claro eso directamente era mentira los organizadores de JoeFest habrían desaparecido del lugar sin pagarle a nadie y el encuentro se tornó en un enfrentamiento entre los youtubers que eran son youtubers digamos no sé medio pelardi de acá a la Argentina y fanáticos sí porque estoy viendo las fotos no conozco a nadie ¿qué querés que te diga? pásame el link por favor te lo pido hay una foto mientras seguir relatando sí aguantame un cachito que ya te lo paso tiriti tiriti esta es la musiqueta mientras no la estoy pasando ringadas aquí ehm y los youtubers y fanáticos que habían pagado entradas de 560 pesos 560 pesos sí es una negrada la supuesta estafa ocurrió este miércoles a la tarde en el estadio olímpico esto en Jujuy ¿no? para recordar por si se había perdido la provincia en el estadio olímpico del Palpalá donde no del Palpalá no me sale el acento donde se realizaría donde debía realizarse el Joe Fest un encuentro de jóvenes que se realizaba que realizan contenido oficial bla 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 el anuncio del evento indicaba que el encuentro contaría con la presencia de más de 10 youtubers de toda Latinoamérica y que sería el segundo encuentro más importante del país en busca de reunir fans con sus artistas en vivo digamos que hay un par de youtubers pero el único que realmente sobresale es el cara de mono de Whatever Tomorrow entre todo lo que uno puede ver no boludo todos los otros por más que no los conozcas tienen pelota de suscriptores la mayoría son nuevos pero sí tienen bocha de suscriptores no son cualquier son gente que lleva gente bueno igualmente de los que fueron de estos porque algunos se nota que habrán arreglado algo de si vení después te pagamos los viáticos o algo así cosa que los chabones probablemente se hayan pagado el pasaje incluso a a Jujuy y los dejaron ahí parados afuera del lugar y con toda la gente que iba al evento que los reconoció y los empezó a bardear porque no podían entrar ¿quién no bardió a quién? esto es así los organizadores se fueron sin la guita con la guita y dejaron todo en bolas no pagaron la seguridad y la gente que quería entrar al evento obviamente el evento no existía y estaban obviamente los youtubers que habían ido hasta el salón para supuestamente ir al evento y se encontraron con toda esta gente que no que no la gente bardió a los youtubers claro cualquiera si la gente lo primero que hace es ponerse al lado de ellos eso es lo que están diciendo acá en la noticia pero esto es un diario pedor online no sirve para nada según la visión versión de los youtubers cuando los organizadores desaparecieron con el dinero sin pagarle a nadie todo fue un caos explicamos la estafa del Joe Fest les pedimos mil disculpas igual estamos estamos igual que ustedes nos cagaron como ustedes y tenemos muchísima bronca no pudimos hacer más indicaron en sus redes sociales muchos jóvenes llegaron a pagar 560 pesos y más de 600 personas estuvieron anotados por esto y algunos pagaron más de 560 pesos ya que podían entrar al famoso meet and greet que bueno ya has hablado de tuena con este tipo de cosas no lo vamos a ampliar y en tanto otros jóvenes pagaron entradas generales de 300 pesos que obviamente que demandaban algo por la plata que estaban haciendo según se pudo saber efectivos policiales habrían efectivos policiales habrían detenido a algunos de los organizadores tras el escándalo de la estafa en cuestión de minutos el hashtag Joe Fest estafadores se convirtió en trending topic en el país en la red social twitter con miles de comentarios yo no lo a mí no me tocó ver nada de eso esto lo enganché justamente hoy es una noticia de hoy esto es de hoy es una noticia que salió a las 6 de la tarde a las 8 de la mañana en el diario minuto 1 que estamos yendo y es una garcha porque esto un montón de veces uno tiene ganas de ir a eventos y este tipo de cosas es como patear para atrás es cagar a la gente ahora quien va a querer poner plata sobre todo tanta guita o sea vos cuando sos fanático de alguien pagás la plata para conocerlo o sea el chabón decían si vos pagás 560 pesos vas a conocer a tu youtuber y vas a estar ahí tomando algo con él en el meet and greet o pagás 300 pesos para hablar con los tipos en alguna mesa y que te firmen una boludez y es una cagada por eso te digo o sea me pasó a mí estar del lado del otro lado igual en realidad yo no organice nada o sea yo estoy esperando a ver qué va a pasar con una organizadora que se sigue defendiendo de todo el quilombo que hay pero esto es directamente fue una estafa hecha y derecha porque los tipos que organizaron esto desaparecieron se las tomaron y dejaron no solamente parada a gente sino a tipos que bueno vos decís que son conocidos yo no ubico a ninguno que quería que te diga pero yo tampoco yo no veo los canales pero sé quiénes son porque estoy en internet y veo y me gusta chusmear qué es lo que anda porque son cosas más para chicos son para otro tipo de público para más chicos y para gente que puede pagar este tipo de cosas yo no puedo pagar esto por más que me interese no puedo pagar 560 mangos me cuesta un huevo pagarlo para una banda internacional me voy a ver si lo voy a pagar para unos pibes que lo podían ir a ver al planetario va al planetario si vives en buenos aires y listo chao te quedas ahí esperando hasta que aparezcan y te hace firmar la boludez que quiera hacerte firmar te sacas la fotito lo que sea pasa que esto era supuestamente en Jujuy y debe haber sido práctico por un tema de que son todos pibes no pueden viajar claro es más fácil encontrar 560 pesos en la billetera de sus padres e ir a chulubear vos lo que lees acá es enojo de padres de padres o sea hay muchas nenas chicos que hagan los que les copa este tipo de cosas pero bueno esas son todas las noticias por el día de hoy mucha mucha bronca mucha ofuscación te parece que nos vayamos a un tema musical ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 y esto obviamente hizo que los diarios y la televisión, todo el mundo hubiera asombrado cómo los pibes se se volvían locos jugando este juego. En internet van a encontrar cientos de entrevistas a niños cuando están jugando ese juego fue toda una revolución en ese momento y creo lo que se conoce como el sistema de regulación por edades de los juegos. el SRB claro el Peggy 16 exacto, pero en su momento causó muchísima controversia por todos los temas básicamente por tener gore y sangre cuando ni siquiera tocaba temas realmente complicados, o sea, al día de hoy todos vemos el primer Mortal Kombat y para nosotros eso es una caricatura, no es sangre ni violencia pero cuando éramos chicos, te acordás, lo habíamos hablado lo que generaba y lo que era, venía alguien que era amigo del amigo y le decía un amigo y el amigo te decía a vos, mi hijo Carlitos, que hay un juego donde se ve como le sacan la cabeza a otro y sale sangre, me está jodiendo si, está en el arcade tanto, del barrio tanto, y vos que no y hacías toda la expedición porque también éramos tan chicos que tu vieja tu vieja, mi viejo, todo, cualquiera digamos, los padres no te dejaban irte a Disney podías ir por el barrio, pero si eras muy chico no te podías ir hasta 20 barrios allá, y el arcade estaba entrando al lado y hacías toda la organización para mentirle a estos viejos, te escapaban llegabas al barrio y había una bola de gente alrededor del arcade que no te dejaba ver pero te metías entre los culos a olor a mierda que tenían, los boludos eso, y los olores a chivo asquerosos, te metías y asomabas la cabeza y veías como le hacían la fatality como Scorpion lo quemaba, como Sub-Zero le sacaba la espina de Orsel con la cabeza, todo, era fantástico, y eso sí me acuerdo que salió en el diario salió también, le dieron bola hasta en la tele, y en Estados Unidos se había armado un re quilombo mucho más importante que acá muchísimo, me hizo acordar mucho la época en la cual querían censurar los cómics en Estados Unidos allá en los 70, ¿te acordás? claro con el parlamento metido en el medio un quilombo el tema es que, si bien vos tenés razón en el 92 fue así pero dos años después, acá en la Argentina teníamos un programa que estaba esponsoreado por Mortal Kombat y había nenes jugando a Mortal Kombat y marcó, para hacer la fatality y eran las 4 de la tarde y vos estabas viendo como Raiden no, como Charlie Kelly arrancaba la cabeza a otro era buenísimo y eso pasa, lo mismo que pasó con los cómics con lo que pasó con esto y el tiempo pasa y la cosa se va haciendo más pasable, no porque sea ya un chiste sino porque nosotros, todo todo el mundo madura como a otro nivel ya las cosas que nos impresionaron ya no nos impresionan de la misma forma sí, siempre va pasando no sé en qué momento se va a borrar esa línea ya ahora, cuando uno critica un videojuego por el tipo de contenido que tiene ya ve más allá simplemente la cuestión gráfica ve otras cosas la línea está en el gore violento digamos, en las cosas sí, pero por ejemplo vos tenés un juego en el cual el gore es violento pero se justifica por razones X que no es lo mismo que el gore sea violento no, no importa si se justifica o no no tenés que justificarlo el juego es así, ya está le ponés pay, 20.000 que se yo, donde tenés que por ejemplo, matás violentamente a otro enemigo que te está persiguiendo que uno, donde tenés que matar violentamente a una mujer embarazada por darte un esclavo claro, a eso me refiero los límites son los contextos y las cosas sobredespuestas porque por ejemplo alguien puede decir que los últimos Mortal Kombat son gores porque ponele le corta la cabeza son cosas más comunes que ver como alguien saca la chota y se viola a tal personaje o como alguien le rebana la chota en Juliana o otro hay como un límite hay solo la imagen de eso me hace pisar las patas pero sigue estando el límite ¿me entendés? sí, sí, sí es lo que hablábamos cuando vos decías que te molestaban las películas de tortura ponele ¿por qué te molestan las películas de tortura? pero a la vez podés ver películas tranquilo de gore porque está en el contexto está en que alguien está jodiendo a otro alguien le está agarrando las pelotas con una picana con un balde abajo con agua es distinto a que alguien le pegue un balazo en la chota sí, sí siempre con la chota basta de hablar de la chota le estás destruyendo penes y me duele pero porque yo también uno no porque los quiera Doom la obsesión fálica totalmente Doom bueno, es uno de los Shere War en su momento todos jugamos al Doom los niveles cortitos el juego entero todos jugamos al Doom en su momento y obviamente gore, sangre, satanismo muerte es un juegazo de su época que está por tener su remake no sé si este año o el otro sale no me acuerdo no sé bien todavía en teoría este año pero en su momento fue bastante criticado por agrupaciones religiosas primero por el nivel de violencia y obviamente por las imágenes satánicas que hay por todos lados en los juegos hay pentagramas hay demonios obviamente es un juego en el cual estás en Marte con un portal que se abrió el infierno y agarrate pero no solamente se quedó ahí sino que en 1999 o sea varios años después también estuvo en el centro de la mira ya que los que hicieron la masacre de Columbine eran fanáticos del juego esto hizo que abogados y activistas llamaran al juego un simulador de asesinatos y varias demandas fueron colocadas contra el mismo y la industria del cine por las familias de las víctimas obviamente todo esto fue desestimado porque ya sabemos que un tipo juega un videojuego no lo hace violento el tipo está mal de la cabeza y está mal de la cabeza y punto yo personalmente nunca jugando a Doom nunca tuve miedo jugando a Doom y eso que es un juego porque el juego de por si no es un juego de miedo es un juego de es un juego de disparos cabeza es por eso que tanto que tanto Doom pero vos jugaste de chico el juego si si lo jugué de chico de chico cuando éramos chicos me daba frustración jugar solo si vos jugabas solo eso de noche en varias partes si te daba miedo porque no sabías que te ibas a salir no sabías abrías puertas te abrías la puerta abrías la puerta y te 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 abrías la puerta que se yo yo iba ahí con la música y vas así al palio vas haciendo pija todo que se yo para mí es más un juego de cabeza que de miedo es mucho más juego de miedo Doom 3 que justamente fue criticado por eso que es un juego mucho más lento más de miedo bastante molesto usar entre la linterna y el arma pero está bueno el juego pero no es lo que se sentía de Doom y bueno en su momento fue todo esto y incluso varios años después como te digo fue criticado por todo lo que pasó un videojuego que causó polémica varias veces o sea siempre se habló de él porque lo que busca el juego es causar polémica es Postal es un juego originalmente que se jugaba como se llamaba en vista isométrica en el cual sos un ¿cómo se llama? un repartidor de correo totalmente enojado con el mundo y que sale a matar a todo el mundo en su momento causó revuelo al punto de que fue retirado de la gentratería de las tiendas después del lanzamiento y tanto Postal como Postal 2 fueron prohibidos en Australia y en más de otros 10 países la verdad es que yo jugué al Postal 2 y si bien buscas ser controversial al mismo tiempo muy rápido te acostumbras a lo que hace el tipo o sea vos podés matar a la gente la que sea orinarla es pero se vuelve cansadora al poco tiempo es lo que por ahí generalmente porque tenés demasiada libertad de una claro pero además es lo que también te da a entender algo muchas veces la gente critica estos juegos y se pone en plan de hago así la voz como los padres de Chuck Brown porque así es como me imagino que habla esta gente que genera que hace que un juego tan simple se vuelva famoso porque genera controversia cuando en realidad el juego cansa muy rápido y es porque ven un video y dicen no mirá lo que hace esto puedo hacer esto puedo romper acá puedo matar a una mujer pero vos entrás al contexto del juego y entendés por qué es así y ya toda la parte de violencia es lo mismo que pasó con Hatred Hatred es un juego de acción isométrico que salió hace ¿cuánto? cuatro o cinco meses atrás y todo su marketing fue en cuestión de causar controversia lo retiraron de Steam después volvió a Steam y todo el mundo que lo compró dijo es un juego mediocre o sea es un juego que aburre rápido y que realmente no tiene sentido no sé cuál es el Hatred ¿no te acordás? era el trailer que había un chabón de pelo largo con saco negro que decía el mundo se ha podrido y yo voy a limpiarlo bla 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 una cosa así ¿terminó saliendo eso al final? sí salió Hatred si de controversia se habla hay un juego que realmente causó mucha controversia por su estilo y demás aunque era un juego copado y sigue siendo un juego copado porque ya está en su quinta entrega es Grand Theft Auto originalmente el juego se veía de forma cenital como lo que es ahora Hotline Miami exactamente pero con los controleros de época mucha gente los jugó en Playstation 1 se le acabo de subir la quetud de arriba de mi espalda y le di con la cabeza contra la mesa pobre justicia justicia para todos el tema es que el juego se hizo muy popular pero como sabemos es uno de los primeros juegos abiertos que encaraba la violencia de forma bastante extrema aunque de alguna manera se justificaba o no porque somos un criminal en el juego entonces robamos autos y te incentivaba a pasarte a llevar a los transeúntes que andaban en el como se llama en el camino uno de sus juegos más controversiales fue GTA 3 pero no por lo que ya venía arrastrando con el tiempo sino que en este era la primera vez en el cual podías visitar a prostitutas para luego asesinarlas para recuperar tu dinero algo de lo que yo hice un chiste hace un rato y después en San Andreas salió también el famoso Hot Coffee que era un mod de un juego escondido dentro de Grand Theft Auto que básicamente ya en San Andreas ya podíamos levantarnos chicas y nos metíamos en la casa y se escuchaban unos gemidos así como que había mucha acción pero con el mod que habilitaba el juego vos podías a través de unos simples movimientos de tipo Guitar Hero por así decirlo tener relaciones sexuales con la mujer y la veías en las posiciones ¿eh? ¿un Quick Time Event? Quick Time Event así vos ibas así y se iban cambiando las posiciones y era muy gracioso porque el chabón seguía con ropa y era era bastante era más en joda realmente no era algo algo así como wow muy controversial pero la gente se lo tomó muy bien serio al punto que como se llama Rockstar tuvo que retirar todos los juegos que seguían estando en venta y reemplazarlos por unos que no tenían esa ese mod o sea ese mod destrabable a través de un parche y también la versión digital la versión digital de hoy en día de GTA San Andreas no podés acceder a ese mod o sea está exacto o sea por lo menos lo que es oficial ya no existe más igualmente Grand Theft Auto sigue dando que hablar siempre el último Grand Theft Auto ahora no sé lo que es la escena cuando le pagás a una prostituta ya es no haces nada vos pero es terrible como lo arman otro juego porque el mundo evoluciona como hablamos antes exacto o sea encima vos lo pones en primera persona obviamente no ves nada pero ves la cabeza como sube y baja de la prostituta igual todavía podés ir matándola y recuperando tu dinero otro juego controversial que básicamente era un juego descargable era JFK Reloaded me acerqué mucho al micrófono JFK obviamente es por John Fisher al Kennedy era un juego en el que simulábamos ser Lee Harvey Oswald mientras intentábamos cometer el asesinato de Kennedy este no me había integrado fue un juego creado por Traffic Software y se lanzó en internet por el 41 aniversario del asesinato de Kennedy la compañía dijo que la meta principal del juego era operar la primera construcción forense de participación masiva del mundo para acabar con la teoría de que alguien más está involucrado en el asesinato obviamente todo el mundo dijo me estás gastando esto es para le está faltando el respeto a alguien y simplemente estás enseñando a la gente a ser asesina fue bastante criticado en su momento y es un juego bastante simple o sea vos estás en llegaste a la cosa y tenés que ver como tenés que apuntar y reventar la cabeza a Kennedy no es nada ni siquiera es muy miserable estoy viendo las imágenes es el 2004 y tiene gráficos más nuevos por decirlo de alguna forma y es bastante realista en lo que fue el evento o sea esperar que llegue él en su escapotable junto a las motitos con los canas y ver esperar respirar y pegarle el balazo es re duro y entiendo porque es controversial pero debe ser entretenido es como vivir un momento histórico es vivir un momento histórico imagínate un jueguito en el que vos podés qué sé yo está hablando Cristina Macri el que no te guste de los dos ponele y está toda la manifestación qué sé yo y vos estás en tercera persona o en primera persona podés hacer lo que quieras ahí en el momento está lleno de gente gente con los bombos las bubuzuelas podés hacer lo que quieras podés por supuesto que está la seguridad del presidente o la presidenta o el que sea y la tenés que evadir si le querés hacer algo sería un golazo un juego así ¿por qué? porque es algo palpable y eso a pesar de que digan que crean asesinos yo creo que baja las ganas que te puede dar de asesinar a alguien te relaja debe ser divertido debe ser entretenido y a lo mejor no a todos por supuesto que a alguno le incitará más violencia pero a mí por ejemplo a mí yo a mí me haría bien tener un juego así para descargar no solo a nivel político sino a nivel oh me cortaron la calle entonces vos tenés un juego en el que te cortan la calle te podés bajar del auto y los hacés mierda porque te cortaron la calle ¿me entendés? o el colectivero entra está lleno de gente no quiero que esté lleno de gente quiero sacar mi machete del pantalón y cagarlo matando todo y manejar yo el bondi así y me voy yo y mi bondi a la concha me lo explico algo real que podés tranquilizarte jugándolo claro tienes que salir a matar gente GTA 5 por ejemplo claro un tipo de terapia un tipo de terapia videojueguera ayuda bastante yo te digo que muchas veces he estado ofuscado y me he subido a GTA 5 a hacer pija todo y reduce mucho la bronca pongo el serio Sam y cha o sea es eso tener una bolsa que golpea y la bolsa como no tengo donde meterla GTA 5 un videojuego que en realidad también es un juego creado en Game Maker no perdón Game Maker no RPG Maker el famoso Mugen de los RPG fue Super Columbine ya mencioné hace un poco hace un ratito atrás el tema de la masacre de Columbine y todo el tema de lo que generó con Doom este juego está inspirado directamente en la masacre en la cual vos podés tomar el papel de Eric y Dylan Kimmel en este juego que son los los pibes que hicieron toda esa la operación todo ese el juego era gratis te lo podías bajar esto es en 2006 sin embargo obviamente el juego o sea al ser de algo tan impopular digamoslo así se volvió popular muy rápido y todo el mundo se puso a hablar de él obviamente cada tanto se lo bajaban la idea del creador Danny Ledon era más que nada profundizar en el entendimiento de por qué el tiroteo y de las posibles causas pero bueno obviamente la gente no entendió porque es un tema durísimo la masacre de Columbine al día de hoy sigue generando que a mucha gente no podés creer que hace dos días estaba en Taringa no sé si promocionando no me acuerdo lo que estaba haciendo y veía como una pendeja boluda ponía una foto de estos dos boludos y ponía héroes ¿héroes de qué? esa pendeja abajo en los comentarios ninguno decía por qué héroes sino todos aplaudían y joder no entiendo esas cosas pendejos no sé qué piensan hoy que sos un héroe por matar a todos tus compañeros claro el tema también lo que causaba bastante problema era que había imágenes reales de los tiroteos en los juegos porque están las capturas de las cámaras de seguridad que se hicieron si en Youtube podés ver todo si si no lo pienso ver el tema es que yo la vi hace mucho y no es para tanto pasa que sí al saber que son cosas reales es más sentido claro sí igualmente bueno la gente lo consideró muy perturbador y eso que es un juego como te digo es un RPG se ve como un Zelda de Super Nintendo el juego no es algo así muy gráfico en realidad pero tener las imágenes reales como capturas de pantalla así para ver también debe ser bastante perturbador perturbador otro juego que causó controversia pero no por su como se llama por su violencia sino por su consumo de drogas en el mismo fue Fallout 3 que bueno ya todos lo conocen está en un futuro post apocalíptico sobreviviente que tiene que vivir en ese lugar y bueno un juego que digamos es de culto y en la última entrega ahora por más de que salió bastante hecha mierda todo el mundo la adora el tema era que el juego tenía una representación muy visual del uso de las drogas y su método de entrega el juego el Bethesda tuvo que sacar el juego cambiarle algunas cosas y lo volvió a presentar para poder obtener la clasificación 15 para arriba varias de las animaciones del juego donde la gente estaba dopándose fueron sacadas pero dentro de todo ya estábamos entrando en esta época en la cual si bien se creaba cierto nivel de de conmoción ya la gente estaba empezando a aceptar un poco más o sea por ejemplo hace poco yo en GTA tuve que ir a destruir una banda de narcotraficantes robarme la venta de anfetamina y entregársela a otro narcotraficante para hacer platita claro así que bueno el tema es que acá se consumían las drogas pero bueno que se yo en un juego hay juegos que no te dicen nada pero por ejemplo Max Payne 3 vos para que se te pasen los dolores lo que consumís es anti ¿cómo se llama en esta web para que se te pase el dolor? pero es el medicamento ibuprofeno no ibuprofeno no el medicamento el medicamento los medicamentos para los dolores que son son una droga si no lo tenés ibuprofeno ah repito no vos lo ves así por ejemplo vos estás jugando al Max Payne agarrás las pastis estas y te has hecho pija abre el cosito se mete las pastis como cuando se drogan posta y ahí nadie le dijo nada a Rockstar Silent Hill The Homecoming este juego fue bastante primero no es uno de los mejores Silent Hill pero está bueno pero no es uno de los mejores Silent Hill más que nada porque se apoya mucho en entre comillas el éxito de la película y hay más cosas de la película en términos gráficos pero lo que no se tomaron en lo que hicieron rienda suelta fue más que nada en el gore hay muchas escenas impactantes en los juegos Homecoming sigue cerca al viaje de un soldado que regresa a su casa después de la guerra y encuentra a su pueblo en caos y a su hermano desapareció su pueblo se transforma obviamente en Silent Hill en busca de su hermano va peleando con monstruos y obviamente entre esos monstruos tenemos casos excesivos de efectos sangrientos y hay si no me equivoco una escena donde básicamente tenés que matar a un no era un bicho con el estómago colgando abierto y las tripas era muy gráfico y en una época que tenía otro bicho arriba eso eso sí era bastante cuando es como la mitad el torso de uno enganchado en la cabeza del otro y a la vez tiene el estómago que se le va a abrir y después la muerte del padre del chabón también es bastante heavy hay mucho no es mal juego para nada pasa que la gente espera otra cosa y los fanáticos son muy choperotos pero estaba bueno bueno así que fue uno de los últimos digamos así que entró en el tema de controversia pero obviamente esto es ya en una época en la cual los juegos estamos hablando 2008 pero este este por qué entró en controversia más que nada este fue uno de los últimos juegos cuando todavía seguían saliendo cuando todavía al mundo le importaba que Australia lo aprobara antes de Mortal Kombat 9 así que fue uno de los últimos en causar cierto nivel de controversia a nivel publicidad además ahora ahora es como que Australia censura todo o sea en Australia puedes tener cobras que te pican y te morís en 15 segundos ah no pero juegos todo mal hay una gota de sangre todo mal los canguritos yo quiero un canguro una papache eso es más que nada con respecto a lo que son juegos controversiales pero no fue lo único que tú tranquilo no tranquilo si si que se me está metiendo entre los cables no es lo único que causa controversia sino que también hay varias decisiones tanto de comunidad como de empresas que generan que la gente se mueva y que termina saliendo en las noticias y demás uno de los casos más controversiales es el de Gamergate pero no lo voy a mencionar esto porque creo que es algo para hablar con mucha más gente y en algo más trabajado lo que fue el quilombo de Gamergate es muy profundo y la verdad que lo único gracioso o destacable en realidad fue el episodio de Law and Order que hay que verlo es muy gracioso referido al tema pero hubo un par de cosas que si llamaron la atención hace un par de años cuando salía estuvo la salida de lo que fue Xbox One y Playstation 4 obviamente como toda salida un montón de youtubers reviewers de internet empezaron a hablar sobre las consolas lo que le parecían y demás se descubrió que Makinima llegó a pagar hasta 50 50 mil dólares en publicidad de diferentes youtubers para de su red obviamente para que hablaran de forma positiva de la consola Xbox One esto no se sabía hasta un tiempo después que se terminó se terminó filtrando y causó mucho mucho quilombo porque básicamente uno entra a YouTube porque nosotros hacemos cosas en YouTube nosotros hablamos con sinceridad y honestidad de lo que jugamos de lo que vemos porque es el lugar libre exactamente y mucha gente entra ahí porque justamente buscas ver eso y si te están vendiendo algo que fue sponsoreado que se pagó como una publicidad vos lo tenés que saber o sea en todo caso tiene que haber un cartel cuando inicia que diga Xbox One algo que te haga entender que lo que estás viendo es algo que a este tipo le dijeron mira tomás 50 mil pesos a 50 mil dólares habla bien de la consola entonces vos sabés que te lo están vendiendo no que te lo esto me recuerda a un par de páginas nacionales que son conocidas por nosotros dos y un par más los cuales cobraban un dinerino eran invitados a ciertas fiestas para hablar bien de dichos juegos y empresas por Dios por Dios y esto y esto bueno en su momento cuando pasó causó su nivel de controversia más que nada a nivel comunidad y también otra forma de ver el periodismo libre que hay en YouTube porque es como yo te digo a nosotros nadie nos paga para hablar de tal o cual juego hablamos de eso porque nos gusta porque es lo que pensamos y lo que sentimos y es lo que muchas veces los chicos que nos siguen buscan nuestra sinceridad y es lo mismo que mucha gente buscaba estos youtubers que al final estaban vendiendo un producto y no hablando sinceramente de él otro caso de controversia dentro de la comunidad y algo que yo en su momento me pareció una boludez que la gente se quejara pero después me di cuenta que yo me pareció una boludez porque justamente yo no estoy en esa comunidad que es la comunidad de moders los moders son esas personas maravillosas que laburan gratis por meterte el DeLorean en GTA 4 por transformar todas las texturas de mierda del Resident Evil 4 por texturas en alta calidad es gente que adora los videojuegos y adora modificarlos el año pasado la gente de Bethesda decidió darle la opción junto con Valve de que esta gente que modeaba sobre todo en Skyrim pudieran cobrar por esto que sus mods pudieran ser vendidos yo cuando desde afuera dije está bien o sea el tipo laburo pero como comunidad eso no sirve y la gente se re encabronó se re encabronó y obviamente se hizo sentir como siempre a través sobre todo ahora una de las formas más populares de hacer de que te sentir como comunidad es ir al videojuego en Valve y empezar a darle ¿cómo se llama? voto negativo voto negativo exactamente y esto empezó a pasar con Skyrim y obviamente se tiró para atrás pero en su momento fueron como dos semanas que todo el mundo estaba caliente con este tema y fue bastante controversial a nivel comunidad porque yo por un lado yo lo pensaba está bien que los tipos cobren pero a nivel comunidad eso nunca fue así y es querer cambiar algo que está hace años y que es lo que motiva a la gente la gente se motiva en hacer cosas porque le gustaba y acá los tipos iban a cambiar esa motivación por algo más metaloso que no pertenece a la comunidad de moders entonces me parece bien que la gente se haya quejado ahora ves como que me puse a pensarlo de otra manera y fue bastante heavy y la última controversia de la que voy a hablar es bastante reciente y a nivel esto fue esto si salió a niveles de todos tantos medios especializados como comunidad y fue todo el quilombo de Konami y Kojima ya lo hemos discutido medianamente pero como todos saben Kojima se fue de Konami hace un par de meses nadie sabe bien por qué no se explica por qué pero seguramente fueron diferencias del creativo con la empresa pero fue bastante choto la forma en la que Konami terminó sacando a Kojima primero que nada agarró no es Konami es Konasi Konasi primero agarró y sacó de todo todo el arte del juego que decía Metal Gear Solid 5 un juego de Hidodo Kojima terminó sacando el nombre de todos los juegos le cerró su estudio en Los Ángeles que había abierto hacía menos de un año y medio y por lo que dicen si bien el juego está muy bueno y se llevó notas altísimas en todos lados se nota que el juego está incompleto que Kojima quería más tiempo para terminarlo pero Konasi decidió cortarlo ahí y no solo eso sino que además se canceló el esperadísimo la esperadísima el esperadísimo trabajo entre él y Guillermo del Toro que iba a ser Silent Hills y además Silent Hills Silent Hills así se iba a llamar el juego hecho por él y Guillermo del Toro de la que no tiene nada que ver con Silent Hills sí, sí, sí es como un nuevo juego del coso pero en vez de ser Hill es Hills con S yo sabía que iba a haber uno con él pero no que era Silent Hills sí, era Silent Hills pero Silent Hills claro que bueno porque está lleno de Heales boludo claro como todos saben también estaba el juego sacaron el Play All Trailer que después de la canción la tapa salía Charlie García Maradona lleno de Heales después después vos me te calentás cuando yo te cago la atmósfera pero acá no hay una atmósfera estamos charlando acá la gente no tiene que tener miedo porque estamos hablando de cosas controversiales pero estoy hablando seriamente de un tema y vos me metés estas pelotudes en el medio recatate pero es Silent Hills está lleno de Heales normal bueno el tema es que el Play All Trailer o PT haga su chiste aquí fue sacado de la PS Store luego de la cancelación cosa que hizo que mucha gente esté vendiendo su Playstation 4 con el P-Tier precargado a mucha guita y bueno como comenté Metal Gear 5 de Phantom Pain también fue como que medio como que lo terminaron apurando y salió el juego que muchos dicen que se siente incompleto no solamente sacó a Kojima sino que Konami anunció que estaría moviéndose cada vez más a los juegos móviles y dejaría darle tanta pelota a las consolas y a PC todo el mundo empezó a putear y demás y ahora están todos contentos porque Kojima dijo ¿saben qué? voy a hacer mi propio estudio y se juntó con Sony y van a sacar un juego nuevo que andan a saber cómo va a ser pero que me causó mucha gracia porque hicieron un meme que era del final de la charla que estaba uno de los directivos de Sony y Hideo Kojima hablando y le habían puesto subtítulos y era un gif no era un audio era un gif que decía bueno gracias por trabajar con nosotros Hideo esperamos bla 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 y fuck Konami y sale y le pone fuck Konami fuck Konami es muy bueno y bueno esto es un pequeño un pequeño resumen de controversias de videojuegos y un poco de lo que fue de comunidad no quise extenderme en eso porque hay muchísimo más para hablar ahí como digo está el tema de la Gamers Gate pero no lo quiero tocar porque es muy delicado y hablar de eso siempre es común y en su momento cuando salió la noticia hablamos un poquito más largo de eso si escuchar busque programas viejos en la sección noticias lo hablamos en la época que fue la noticia si no es más nosotros hablamos medio como una de las repercusiones post Gamers Gate porque el Gamers Gate me parece que es del 2004 fue el quilombo pero bueno más allá de todo eso está bueno a veces saber que hubo una época en la cual los juegos por dos o tres boludeces se volvían en controversiales y otras veces como los juegos se aprovechaban de la controversia para venderse así que ese fue el informe por el día de hoy del Taktakduken y me parece que sería mejor ir a promocionar unos canales que no causan controversia pero te hacen reír mucho top de juegos clásicos ¿quién quiere reseñas de películas? ¿quién quiere top de videojuegos? ¿quién quiere ver un 30 añero delante de una cámara haciéndose el pendejo? mientras habla de jueguitos y películas entonces no dejes de entrar al canal de Shingo simplemente tipea ShingoBlog con B corta en YouTube y suscríbete al canal no te arrepentirás tops de juegos clásicos cómics películas manga y anime doblajes deformes análisis especiales y review de todo lo que nos apasiona en el canal de Saky Chanes búscalo en YouTube suscríbete ShingoBlog y volvemos con las recomendaciones con Shingo chupachata la gente no sabe que nosotros antes de entrar acá discutimos pelotos de ese entonces la reflejan la canción este pelotos yo la voy a recomendar es una página muy vieja que tiene años y me sorprende que siga existiendo es una página de Rooms pero ¿por qué la recomiendo? porque justamente he visto que muchas veces en muchos foros sobre todo en grupos de Facebook hay gente preguntando ¿dónde bajó este juego? ¿dónde bajó el otro? mentira sobre todo sobre todo con solas viejas mentira callate sucio esto es para los usuarios más jóvenes que no saben dónde bajar porque cuando buscas Rooms casi nunca te tira esta página no me preguntes por qué la página se llama roomhustler.net roomhustler o bueno lo pueden ver ahí en el en el zócalo de la página del video y es una página de rooms que yo estoy usando hace no sé 11 años y hay rooms de todo desde la desde la Atari 2600 hasta la Gamecube hay juegos de Playstation 2 Playstation 1 Nintendo 64 de todo y una de las cosas más copadas que esta página está soportada por Jdownloader si muchos deben usar Jdownloader para descargarse los videos de Youtube y demás para ahorrarte muchas veces me pasaba que bueno entra a la página clica acá clica allá ahora entras le das el link de la página del juego y directamente te puedes armar toda una lista en en cómo se llama en Jdownloader para bajarte los juegos en listas y te olvidás de ir bajando uno por uno y eso fue lo que más me gustó de la otra vez que me di cuenta que te dije a ver qué pasa si pego un link de Roomhaster y es que como decís que que soporte dentro de Jdownloader lo hace mucho más práctico así que esa es mi recomendación que acá me está tirando abajo este cordobés forro pero yo lo recomiendo yo lo jodo porque he medido boludo nomás pero es la mejor página de todas yo la uso desde que la conozco y la mejor de todas lejos Roomhaster es perfecta yo iba a recomendar algo que descubrió yo iba a recomendar algo que descubrió nuestro amigo Galgrush que porque yo estaba buscando un juego que fuera similar al Counter pero que no fuera el Counter ¿por qué? porque venimos jugando al Counter desde hace muchos años y todos los mapas del Counter nos cansamos de jugar y el Workshop si bien tiene cosas copadas no entra tanta gente al mismo mapa del Workshop entonces tenés que jugar solo o con amigos y no es lo mismo y cansas jugar 20.000 veces los mismos mapas por más que cambies todas las modalidades y seas readaptable a todo y mi amigo puso juegos similar al Counter en Google y encontró esto que se juega online sin instalar nada y se ve como un Counter pero es imposible no digas sin instalar nada hay que instalar dos boludeces que son me refiero a que no hay que instalar el juego lo único que hay que instalar es el como se llama el Unity el Unity Player y el Unity Player no el Flash Player lo tenés que tener instalado si usas Firefox no lo necesitas instalar si te lo pides es porque vos lo tenés desactualizado lo único que hay que instalar es el Unity Player que te lo ofrece cuando entras entonces vos entras a congregate con K congregate punto com y ahí vas a buscar el juego que se llama Contract Contract Wars o sea contrato guerras así de cabeza Contract Wars vas a buscar el juego vas a instalar el Unity Player se te va a abrir el juego en una ventana al lado vas a tener un chat si lo querés pasar a Full Game apretas F12 podés configurar el video podés configurar las teclas del mouse podés configurar lo que quieras te podés loguear con la cuenta de Facebook que hasta ahora no le ha molestado a nadie yo lo hice con una cuenta personal porque no me gusta ser medio paranoico con el tema de Facebook pero lo hacen con una cuenta ponen su mail ni siquiera le pide validación de la cuenta no tenés que volver a abrir el mail y cliquear el link nada ponés cuenta ponés tu mail contraseña entrás jugás estás lleno de gente jugando lleno de gente jugando tenés bocha de mapas hay bocha de sistemas distintos está de Edgematch está de jugar por equipos hay de todo y anda de 10 el juego y vas ganando moneditas para comprarte armas para comprarte skills o sea tiene todo ese trasfondo de juego de pagame para comprar cosas pero jugarlo con la con lo básico que te dan para jugar por ejemplo vos querés otra arma tenés que tener moneditas del juego para comprártela que las armas algunas te duran un tiempo otras no por ejemplo en un momento podía comprar el AK-47 pero si te la dan por un día te salía tanta plata si no tiene esas cosas pero que pasa estás amargando a todos no lo que pasa es que con el pasa que por ahí alguien me entra y va a ver porque todo eso te pega en el menú de una o entras así el menú te ve así gol y te dan ganas de sacar el juego no 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 juegan con el arma básica nomás que va de 10 que es como una metralleta y juegan 4 o 5 veces y ya se pueden comprar todo el resto de las armas que aparecen ahí que lo podés comprar con las monedas platino que las hacen las monedas de plata que las hacen a los pedos de esas claro te las dan ahí son monedas del juego no hay que poner un peso no hay que hacer nada raro ni nada tampoco estaba bombardeado de publicidad ni nada de eso es un juego gratis bastante decente es increíble que ande tan o sea es como jugar un juego online o sea lo estás jugando desde firefox porque eso no anda en chrome pero igual no importa jugás desde firefox a un juego que se ve como el contra strike global offensive así de bien se ve me parece que mejor los efectos de iluminación son más niños y los efectos de la nieve cuando caen los mapas de nieve es muy bueno es re divertido y jugás con amigos te pones de acuerdo en que server te metes jugás con los chicos nosotros hemos jugado de a 5 y anda perfecto si aparte se mete gente random te cagás a tiro y bueno tiene esas cositas de subir de nivel que yo básicas pero no hay como una división entre noobs y copados o sea no se siente además al ser un juego no pensado como un ambiente competitivo tipo Call of Duty la gente que entra ahí entra para jugar algo gratis y se divierte no tenés ninguno es lo que buscamos nosotros reírnos un rato cavernos a tiro mientras charlamos y chao apagás y te queda guardado encima lo que ganaste te queda guardado la configuración que dejaste qué sé yo acá te agachás con la C a mí no me gusta agacharme con la C me gusta agacharme con Control voy cambio la configuración me agacho con Control y la próxima vez que vuelvo a entrar me agacho con Control está todo guardado muy bueno muy buena tu recomendación por ahí quise aclarar un poco eso porque al principio choca el menú así como compra oro compra oro no y salís pero está muy bueno y anda anda en cualquier maquinola así que se las re banca denunció Lins y esto ha sido todo por hoy saben que nos pueden encontrar en iVox nos pueden encontrar en Youtube nos pueden encontrar en Blogger nos pueden encontrar poniendo TacticDook en Google y les va a saltar 200 millones de cosas estamos en descarga directa estamos en iTunes porque la gente es cheta y le gusta usar los reproductivos los reproductores i y eso es todo sí sí y bueno como ya saben hoy estamos a 26 un par de días atrás fue mi cumpleaños cumplí 30 años y vos no me cantaste y el feliz cumpleaños ay pero que joder y no porque todavía no es tu cumpleaños me soplarás la vela esta noche el tema es que tenés que agradecer que voy a editar yo este programa nada más ese es todo el regalo que te puedo hacer porque sos un culiado y no te lo mereces ay pero miren escúchenlo así que si me quieren hacer un regalito van a 5 clubes y se suscriben no re hijo de puta bueno gente pensé que iba a manguiar algo no suscríbanse si es gratis boludo esto fue todo por el programa de hoy y nos vemos en el próximo podcast que tengan una buena semana aquí estamos grabando y va a ser re emocionante grabar con el micrófono caro y el aire acondicionado del puto Neuquín adinerado seguro tiene 3 apellidos y los oculta 3 apellidos ahora ahora tener plata significa que tenés 3 apellidos si eso siempre fue así basta de mentirle a la gente todo lo que tenga más de un apellido tiene plata fin 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 fin